No voy a descubrir nada. Chechu Rojo, yo creo que es uno de los ídolos, uno de los que han formado esta gran familia del atleti, uno de los grandes del atleti. Cuando se nombra al atleti, yo creo que siempre se nombran ídolos como Iguíbar, como Gainza, jugadores míticos y yo creo que Chechu Rojo está en la misma escalafón que ellos. Yo he tenido la suerte de convivir y vivir muchos años junto a él, ser compañero, de habitación, hemos dormido muchas veces juntos y yo valoro más los valores humanos que los deportivos. Los deportivos, creo que todo el mundo sabe que han sido extraordinarios, pero imagínate para que supere lo humano. Chechu Rojo ha sido un caballero del fútbol, fuera del fútbol, de la familia, de los compañeros, todos los adjetivos que quieras ponerle. Y lo triste de esto es que siempre se los ponemos cuando uno fallece. Pero bueno, elegante en los dos sentidos, en el humano, como te he dicho, y elegante en el campo. En el campo yo creo que ha sido uno de los hombres muchas veces polémico, pues porque era un hombre que desaparecía del partido y todo el mundo le criticaba y decía, Chechu no ha hecho nada. Y de repente hacía dos o tres, que hacía dos goles, te daba otros dos, o sea, ha sido un fenómeno. Uno de los hombres que son extraordinarios en un equipo, marcan la diferencia en todos los sentidos. Yo me he surtido de balones de él y he hecho media carrera deportiva de mis goles que son de la pierna izquierda de Chechu Rojo. Hombre, he tenido muchas, porque he estado muchos años con él y hemos coincidido en muchas cosas. Pero quizá una anécdota graciosa, pues es en Lezama, teníamos por costumbre ir la víspera de la concentración. El entrenador nos citaba el sábado y solíamos ir el viernes a la noche a dormir, sobre todo los que teníamos familia, niños pequeños y tal, pues por descansar un poquito. Y cenábamos en Lezama, echábamos una partida al Tute y al Mus y tal. Y luego había una cuadrilla que eran un poco los gansos del equipo, que eran Urtubi, Pachisalina y el otro, que se dedicaban a hacernos pues putadillas, por así decir. Y siempre iban a los veteranos. Y bueno, pues a Chechu Rojo le hicieron una noche, le soltaron las bisagras de la puerta de la habitación y al acabar la partida, pues íbamos cada uno para la habitación y fue Chechu, fue a abrir la puerta y con todo a la puerta y con todo, ¡pum!, cayó para dentro. Bueno, unos juramentos empezó a echar y tal. Pero bueno, como te digo, Chechu era un hombre que admitía la broma en principio, le pasaba como en el campo. Tenía esa mala ostra que se ponía, gritaba y tal, pero luego admitía perfectamente. Bueno, pasábamos muy bien.